Mira bien la iglesia, en la iglesia del Señor, y sea la iglesia del Señor, la iglesia católica, con los manos arriba, con los glabos, con los parábolas, todo, todo, que sea en alabanza y grita, nuestro Señor. Ya se siente, ya se siente, ya se siente, ya se siente, ya se siente el espíritu de Dios. Ya va bajando, ya va bajando, ya va bajando, ya va bajando el espíritu de Dios. ya va pasando en el Estado de la Iglesia vente con ustedes día de fe vente con ustedes día de fe vente con ustedes tu vida en la iglesia vente con ustedes vente con ustedes ¡Viva la iglesia! ¡Aleluya! ¡Viva la iglesia! ¡Aleluya! ¡Viva la iglesia! ¡Aleluya! ¡Viva la iglesia! ¡Aleluya!